Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Ya está todo listo para la gran celebración del 40 aniversario de la revolución. Perdón, quise decir, la gran venta de la revolución. Todos los artículos alusivos al 40 aniversario de nuestra gloriosa revolución popular sandinista, igual regalos, souvenirs, tazas, cojines con diseños del 40 aniversario, camisetas a los mejores precios. Es como que la juventud hitleriana vendiera souvenirs. Nada como tomarse una taza de café viendo la cara de un criminal de lesa humanidad. Para apaciguar las dudas de la comunidad internacional, la policía de Nicaragua implementa una campaña para fortalecer su independencia. Veamos. ¡Cortem! 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 ¡Viva el comandante Daniel! ¡Viva! 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 Sí, creo que eso no va a funcionar. Especialmente tomando en cuenta que esta semana, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos envió una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, conminándolo a aplicar sanciones directamente a Daniel Ortega y ocho funcionarios de la policía y el sistema penitenciario, incluyendo a... Aminta Granera. Parece que su reaparición en el repliegue sí sirvió para algo. Sirvió para recordarle al mundo de su complicidad. Olvídense del avión, no alcanzó ni en el bus. Pero sí hay lugar para ella en la lista de candidatos a sanciones. María Fernanda Flores de Alemán confesó que le encantan los memes que la gente hace de ella, al extremo que lo imprime, lo enmarca y los cuelga de sus paredes. ¡Ey! Esos dos me parecen conocidos. ¡Qué buen gusto, Marifer! No, no me refería a eso, me refería a los memes. La Cámara de la Construcción anunció un repunte del 10% en esta actividad económica porque María Fernanda Flores de Alemán tiene que construir más paredes para colgar todos sus memes. Hay que reconocer que por lo menos María Fernanda tiene sentido del humor. En eso le gana a la compañera Rosario. Y hablando de la compañera, aquí tenemos su mensaje del día. Adelante, compañera. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeras. Hoy todavía estamos recuperándonos del repliegue. Daniel está rendido por haber subido y bajado las escaleras al segundo piso del bus. Pero ni modo. Le ofrezco su sacrificio a Luzbel, digo, al Señor. Este repliegue estuvo lleno de momentos lindos. Pero lo más lindo fue ver el desborde de los cuadros del ayer que quieren posicionarse para ser el títere del futuro. Digo, el candidato del futuro. Aquí están, juntos como si fueran fórmula, Dionisio Marenco y Bautista Lara. Si estos dos hacen fórmula, es de la que le damos a Daniel para que gane peso. El compañero Nicho tenía rato de no salir a asolearse. Pero igual, solo con esta salidita quedó quemado. Ojalá se haya puesto bloqueador, compañero. ¿Y qué decir de la compañera Minta? Qué alegre que le dieron permiso en la sorbetería donde trabaja ahora. Ni tiempo le dio de cambiarse el uniforme, pero ella ahí llegó con su pañoletita. Yo la vi en la calle. Casi se va de boca aventándole besos al bus. Pero la compañera va a tener que esforzarse más. Ahorita, ni que Chacobé, el tubo de escape, la metemos de vuelta en la argolla. Podrá haber querido ser monja, pero no le hace sombra al que está punteando ahorita. Un legítimo apóstol de la paz. Me comprometo a vivir las bienaventuranzas del sermón del mundo. El sermón de la paz. Qué lindo, Carlos Emilio. Mi cajita de resonancia. Mi cloncito. Se fregó Valdrax porque creo que ahora voy a mandar a Carlos Emilio a todos los foros internacionales. Por lo pronto, ya le mandé su estreno para el 19 de julio. Vamos a ir de uniforme. La Camila no quiere que andemos igualitos, pero a mí nunca me ha importado el que dirán. En eso me parezco a la minta. Buenas noches. Y que Carlos Emilio los bendiga. Buenas noches. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín. Y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias.